Rehabilitada ¿Cómo te sentiste? Bien, me sentí muy bien Obviamente un poco imprecisa Con el palo, pero bueno Hace cuatro días que agarré El palo y la bocha, hace falta todavía Salas un poco de óxido de las muñecas Pero contenta, contenta de estar adentro de la cancha El equipo me apoyó Mucho para Reincorporarme, así que feliz de poder Volver a jugar Tus compañeras tenían ganas de que vos estuvieras en cancha Que pudieras jugar ¿Por dónde pasaba en vos el tema? ¿Cómo lo manejaste desde la cabeza? Para no apurarte Estaba con unas ansias tremendas Pero creo que apoyarme en el equipo Saber que esto es de menor a mayor Que el objetivo no era hoy Obviamente es importante, obviamente sumo un montón Pero el objetivo es otro Y tener eso en la cabeza creo que es claro ¿Cómo viste el equipo? Bien Igual que todos los partidos Creo que se hacen de menor a mayor Del primer cuarto hasta el último Así arrancamos Creo que nos costó al principio Encontrarle el juego Al sistema de España Ellas juegan muy bien Se pasan muy bien la pelota Y nos estaban dejando muchos espacios atrás Así que hasta que nos acomodamos Mejoramos el bloqueo La defensa Ubicamos mejor al Rivero Pasaron un par de tiempos Ahí ya se arrancaron arriba Pero es importante haberlo dado vuelta Clave para la cabeza del jugador Creo que mantuvimos la concentración Todo el partido y eso fue clave Siempre es importante ganar Más allá de la instancia en la que se juegan Y el motivo por el que se juega Igualmente creo que generamos muchas ocasiones Durante todo el partido Eso es importante Quizás al principio estábamos más imprecisas Y no las pudimos convertir Pero creo que tuvimos jugadas interesantes Llegadas con superioridad Claro, tiros al arco Obviamente hay muchas cosas que mejorar Está buenísimo que hayamos tenido errores hoy Para irmejorarnos para los próximos partidos Muchas gracias Y nos ponemos contentos de verte jugar en cancha